Hola, buen día David, buen día Miriam y buen día a toda la audiencia. Queríamos comunicarnos con usted porque ayer mantuvo un encuentro con el Ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, con Álvaro Simón Padrosa, a propósito del Registro Ladrillero Artesanal de Tucumán. ¿Puede contarnos de qué se trata? Sí, estuvimos reunidos con el Ministro, ya que la Ley 9.178, que es la Ley del Registro Ladrillero que está vigente en la provincia, está avanzando y por una orden de empatía del Ministro, entendemos que para fines del medio de noviembre estará concluido el Registro de Trabajadores Ladrilleros en la provincia, que es un hecho histórico, ya que vamos a saber fehacientemente cuántas familias producen el ladrillo macizo artesanal en la provincia. ¿Por qué es importante que haya un registro de los ladrilleros y ladrilleras? También imagino que hay mujeres que trabajan en la actividad. Sí, lo importante de esto, lo destacamos que hace ya un año y medio que el gobierno de la provincia de Tucumán puso como política de Estado llegar a todo el sector ladrillero, un sector que siempre fue desprotegido, digamos, un sector olvidado, un sector que produce la materia prima esencial de la construcción, y bueno, este gobierno, que en su momento estaba el gobernador Juan Manzur y ahora con el gobernador Ovaldo Jaldo, lleva adelante la inscripción de los trabajadores ladrilleros y ladrilleras para saber, primera vez en la historia en Tucumán, cuántos son y de dónde sale la producción de ladrillo de la provincia. Y en este momento, estamos empezando ya con los calores, ¿en qué momento se encuentra la actividad? ¿En este momento están trabajando mucho? ¿Es un momento de alta producción? ¿Cómo está la situación hoy? Sí, este es el momento donde se produce más porque debido a que termina el periodo estival y comienza el periodo del invierno y comienza precisamente la primavera, los calores, y es donde son los seis meses donde se puede cortar el ladrillo, es una actividad estacional, porque cuando llueve, lamentablemente, los compañeros no tienen dónde resguardar la producción. Entonces, en esta época es donde realmente se está cortando el ladrillo de una manera, digamos, una producción limpia que se está haciendo en el día, en estos meses, así que en esta etapa es donde más se produce el ladrillo. Y, a ver, aun cuando todavía el registro de ladrilleros artesanales está desarrollándose, pero a prima facie, como dicen los abogados, ¿cuántos aproximadamente ladrilleros y ladrilleras hay en Tucumán? Mirá, hay un censo del año 2011 donde determinaba que había alrededor de 500 establecimientos de trabajo, eso nosotros hablamos que estaremos hablando de 250, de 2.500 familias aproximadamente que hacen ladrillo en Tucumán, por eso el registro viene a eso, a corroborar ese dato, a saber dónde está la producción, sabemos que en la parte este de la provincia, en las talitas, en el sur, es donde se concentra la actividad ladrillera y, por lo tanto, con este registro, lo que se busca es particularmente que el ladrillero pueda incluirse en el régimen de seguridad social, se pueda promover a través de eso, también agradecerle al ministro porque se están promoviendo compras por parte del Estado para los productores, también se está determinando que un porcentaje de ese ladrillo sea ocupado por el gobierno de la provincia. Entonces, nosotros... ¿Y esto está funcionando? ¿Está funcionando así? Sí, está funcionando porque son programas que son netamente a favor de los trabajadores, vos imagínate que hoy el Estado, a un trabajador ladrillero organizado, le puede comprar la producción, antes no, porque no tenía para facturar, no estaba organizado, entonces lo que busca el registro es que los compañeros puedan estar en blanco, puedan tener su aporte jubilatorio, puedan tener sus vacaciones pagas, se han incluido el régimen de seguridad social, que hoy no están, vos imagínate que es una actividad milenaria, se hace de la misma manera que hacían los egipcios, con las manos millonarias, porque, digamos, es la materia prima esencial de la construcción, y el trabajador es pobre, entonces el Estado puso los ojos ahí y busca eliminar tantos años de injusticia que para el sector ladrillero era normal, por ejemplo, en el gobierno de Néstor y de Cristina los compañeros nos dicen que el ladrillo se vendía caliente por todas las obras que había, pero su vida no le cambió porque no estaban organizados, entonces hoy buscamos que esa organización llegue adelante y podamos, con el sindicato, con el gobierno de la provincia, poder llevar adelante y dejar de ser invisibles los trabajadores ladrilleros. José, usted nos decía que hay un censo de 2011, ¿de cuántos ladrilleros aproximadamente? Y había 500 establecimientos de trabajo, hablábamos de 2.500 familias que hacen ladrillos, porque también se... ¿Y cuántos crees que han crecido aproximadamente, teniendo en cuenta que han pasado 11 años por lo menos? Creemos que disminuyó, creemos que disminuyó el gobierno anterior de Mauricio Macri, y no se puso un ladrillo, no vendimos un ladrillo, pues nos hizo obra, nos hizo obra privada, entonces hoy estamos viendo que se está sosteniendo la producción y que eso puede llevar adelante que el trabajador hoy pueda vender su producción, porque vemos que de alguna manera, a pesar de la situación económica grave que estamos viviendo, vemos que se hacen obras, que se hacen obras públicas, obras privadas. ¿A cuánto, por ejemplo, se venden 1.000 ladrillos desde una empresa familiar, por ejemplo, de un emprendimiento? Mira, nosotros hacemos todos los meses el costo del precio del ladrillo. Antes de la pandemia, el ladrillo salía 3.500 pesos los 1.000 ladrillos, las 1.000 unidades de ladrillos. Hoy está entre 18 y 20.000 pesos los 1.000 ladrillos. A ver, o sea que en 2019 costaban más o menos 3.500, 1.000 ladrillos. En 1.000 ladrillos, sí. ¿Y hoy a cuánto están? Entre 18.000 y 20.000 pesos los 1.000 ladrillos. Entonces pasamos que la unidad salía a ponerle 4 pesos, a que hoy sale entre 18 y 20 pesos cada ladrillo. ¿Y cuánto queda en mano de la familia esa? Y bueno, eso es lo que nosotros vemos por las desigualdades que hay en la venta, debido a que no hay una organización. Hoy el ladrillero se queda entre el 15 y el 20% de ganancia de eso. Ah, nada, claro. Y la ganancia se la llevan los corralones, se la llevan los especuladores. Hubo gente que compró el ladrillo, tuvo que repetir y acopió antes de la pandemia y hoy le va a ganar 4 o 5 veces a la producción que compró. Qué impresionante, claro. Bien, José. La ganancia siempre queda en manos de otro y no en el sacrificio de los trabajadores. Y eso queremos cambiar. ¿Cuándo creen que terminan entonces con el registro? Y bueno, nosotros tenemos mucha esperanza que, como la orden que impartió el ministro, que en fines de noviembre ya estará concluido el registro. Y sumado a eso, déjame que te cuentes rápidamente. Sí, cortito, justo estamos ahí con las noticias. Llega el proyecto de Parque Industrial Ladrillero. Es un proyecto revolucionario que viene a generar puestos de trabajo y a cambiar la dinámica de cómo se hace el ladrillo hoy en la actualidad. Bárbaro, vamos a estar atentos entonces para cuando se ponga en marcha este parque industrial. Muchísimas gracias, José, por este tiempo para el EB-12. Muchas gracias a usted y saludos a toda la audiencia. Por favor, que tenga buen día. Estuvimos delegando con José Bustos, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, filial local.